La agresión de un ultra a un jugador en la segunda división de Francia, en un partido entre el Girondins y el Rodez. Comenzamos con el vídeo. Y es que Lucas Boades, jugador del Rodez, en la segunda división de Francia, ha tenido que ser trasladado a un hospital con una conmoción cerebral, según apuntan varios medios franceses tras la agresión de un ultra del Girondins de Burdeos en pleno encuentro. El futbolista francés de 25 años anotó un gol muy importante para su equipo en el minuto 22. El Rodez se jugaba a mantenerse en la segunda división y su rival, el Girondins, aspiraba a meterse entre los dos primeros y ascender así a la primera división francesa. Sin embargo, tras el gol de Boades, varios ultras entraron al campo y uno de ellos agredió al jugador y el árbitro decidió suspender por completo el partido. Además, hay que añadir que la polémica no se ha quedado para nada ahí, ya que hay muchos seguidores, e incluso periodistas del equipo local, que le acusan de fingir que en las imágenes, aparentemente, no se ve una agresión como tal que le pudiera provocar una conmoción cerebral, que es lo que tiene según varios medios franceses. Y es que, tal y como se puede observar a través del vídeo que os comparto, el jugador se lo observa celebrando efusivamente el gol frente a una cámara y junto a un compañero del equipo. Lo hizo cerca de la grada en la que había varios aficionados locales, entre ellos algunos ultras. Uno de ellos entró al campo, se acercó a Boades y le golpeó presuntamente en la cara. El jugador cayó al suelo y fue trasladado a un hospital con una conmoción cerebral. Además, también hay que añadir que en las próximas horas o días se conocerá la decisión de la comisión disciplinaria sobre si se reanudará o no el partido. El Girondins, que luchaba por subir a la primera división francesa, podría ser sancionado y pasar una temporada más en la segunda división del fútbol profesional francés. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.